Acabo de llegar de mi caminata a mi matutina y después de publicar el video número uno del día y demás... Solo quiero decir en la intro que es el número 16, 17, que pierdo, 17, oh fuck Y si llevo 5 meses seguidos de incienso diario, todos los días, desde el 25 de julio creo que es, en breve en navidad se cumplen otros 5 meses, mejor sigo caminando La cosa es que vi los números de Qtm porque recientemente confirmaron que, ¿cómo se llama? Mundo Gélidos iba a hacer su movimiento O si iba a ser agregado ahorita de incienso la vez, y yo les dije a ustedes que iba a hacer un buff, pero no esperaba lo que están por ver Pero bueno, antes de ver esta información creo que nos queda ver una cosa anteriormente en 8xR Porque estoy seguro que si no se mueve el movimiento y queda exactamente igual a como está ahorita, va a ser una burrada lo que suba Qtm Porque actualmente Qtm está como 70 y algo, algo por el estilo, 62, 62 es como está Qtm ahorita en Liga Master Y si, lo vieron bien, estaba a top 62 en ese momento, y les dije, vamos a usar esto como cápsula del tiempo Y oh, que bien que lo hice Ojo, si quiero decir última alerta, puede que el movimiento cambie justo antes de que salga o lo que sea Pero a este punto no se espera bajo ninguna circunstancia que sea así Porque todo indica y parece indicar que va a ser así Por eso los propios de PewDiePoke ya lo han puesto dentro de su ranking y demás Con el movimiento, con las estadísticas que se conocen Entonces, ¿qué tanto ha subido Qtm realmente con el bufeo? Oh amigos, Qtm pasó del puesto 62 que no estaba mal realmente anteriormente Pero ahora es el top jodido 4 4 de Liga Master, top fucking 4 Piensen que ese es un poke por el que mucha gente directamente quiso Dicen, ah, guácala, no pienso en él X, que me importa, lo que sea Y ahí lo tienen en la cara, así el puf, el hielazo Entonces, lo que me interesa ver aquí particularmente es cómo funciona Qtm en general De hecho aquí pueden ver que tiene gane clave contra Groudon Que es muy bueno de tener Giratina, Mewtwo, Galados, Garchomp, bastante buenos hay que decir Eso no quita que vaya a tener pérdidas clave como Zacian, Lugia, Dialga, Dragón y DX Que son bastante significativas también Pero eso lo pone inmediatamente en una posición privilegiada Digo, el top 4 no está ahí solo porque sí, saben Dicho sea de paso, el set que se le recomendará cuando salga el movimiento Sería Garra, eh, Drago Aliento, perdón Garra Dragón y Mundo Gélido Sería la mezcla de movimientos Viendo el promedio, digamos, de lo que puede producir Esto es en Liga Abierta, Liga Master A un escudo, por si acaso, con el nuevo set de movimientos Maxeado todo el rollo Y vamos a ver que contra el meta, dígase contra el top de los pokés de la Liga Master Este infeliz gana un 60%, tiene un 60k, bueno, casi 60% de wins dentro de esto Tiene 40% de pérdidas y tiene 0% de empates Ustedes dirán, bueno, pero eso no es igual un gran porcentaje de pérdidas Claro, pero es que tomemos en cuenta que esta métrica es contra el meta Contra el top de lo top de lo más alto posible en la Liga Master Así que no es contra todos, si nos ponemos a ver contra todos, van a ver que es una métrica mucho más locamente favorable Porque obviamente estamos viendo todo, lo que vale y lo que no Y 86.9% claramente es una burrada nuevamente Para que se hagan una idea, por ejemplo Es más, vemos quién es el rank 1 actualmente en Liga Master Con todo y el Kyurem ahí en número 4 Vamos a borrar aquí a Kyurem Y vamos a ver que el número 1 actualmente es Lugia, ¿ok? Así que ok, perfecto, muy bien ahí Vamos a pasar a ver Lugia contra Liga Master Y vamos a ver cómo es Lugia en las mismas circunstancias Van a ver que Lugia tiene un 53% de victorias 43% de derrotas Y 1% de... perdón, 3.1% de empates Esto es la misma circunstancia Vean que Liga Master, abierto, con escudo, contra el meta, etc Y contra todos los pokés Van a ver que el buen Lugia Lo que nos va a dar es lo siguiente Un 88.6% Un par de porcentuales Más, perdón 11% de pérdidas Y 0.4% de empates Por lo que se dan cuenta Tiene números que combaten contra estos Sin ningún problema Así que... Tengo algo más que decir Lo que sí tengo algo más que decir Es lo siguiente Si ustedes recuerdan Hace un tiempo hicimos un directo En el que era un extensible Duramos creo que fueron 12 horas Si no me equivoco Para poder maxear a Kyurem En ese entonces Lastimosamente ningún Kyurem Realmente nos salió así como muy interesante Que digamos Y todos nos quedamos con esa cosa de Ay, pero será que sí Pero será que no Queda claro que esos caramelos Se van a gastar esta vez Porque yo no me los he gastado Yo los guardé ahí Como promesa de que lo iba a hacer Con un buen Kyurem Y qué mejor momento que ahora Lo que sí es que voy a tener que empezar A hacer cambios de Kyurem Desde ya Para ver si me va saliendo uno bueno Y obviamente reivindar unos cuantos más Así que espero que estén pendientes A ello Porque les enseñaré el resultado Más adelante Pero... Oh, vaya Que desataron a Kyurem Y esto espero que se lo tomen Como una gran lección Porque esa es la mayor lección Y bueno Han habido otras de este estilo Con Cernias Hace no tanto tiempo También hubo algo parecido Con Ho-Oh En su momento también No descuenten a los Pokés Solo porque de momento No tengan el set más favorable Si las estadísticas del Poké Están ahí En el sentido de que estén bien Y puedan llegar a valer De algo en el futuro No le digan No, qué asco Esto no Lo que sea No le estoy diciendo que maxee en todo Para nada Pero guárdenselo Porque de pronto Alguien tenía un 100 Que se lo quiso guardar Y lo va a tener ahí Boom De pronto alguien ya lo maxió Y dijo Ok, ahora lo llevo aún más allá Boom Todo ese tipo de cosas Y lo mismo con cualquier otro legendario O Pokémon en general Que tenga estadísticas decentes Pero de pronto El set de movimientos Todavía no le ayude tanto Así que ahí lo tienen No juzguen un libro por su portada ¿Quién diría? Pero bueno Eso es todo por ahora Espero que os haya gustado El formato como mixto Que utilicé Haciendo Documentando un poco El incienso diario Que literalmente llevo Ya casi 5 meses De incienso diario Todos los días Sin faltar un solo día Vaya por días Pero en fin ¿Qué les ha parecido? Ponganlo en los comentarios Suscríbanse para más Y háganse amigos del canal Que así apoyan No solo este tipo de formatos diferentes Y cosas que probamos Todo el tiempo Empezando para el 2023 Y todo lo que hacemos por aquí Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Y la próxima Bye bye ¡Gracias!